La madre de Sonia Mourinho ha reconocido haber planificado el incendio de la vivienda y el posterior suicidio junto a su marido. Todo ello después de haber asesinado presuntamente a su hija con un fuerte golpe en la cabeza con un hacha. El motivo serían las deudas contraídas por el matrimonio. 24 horas después del suceso, los vecinos de la Lins siguen sin explicarse cómo una simple disputa familiar pudo terminar de manera tan trágica. Yo creo que está todo el pueblo consternado, pero máximo, Dios mío, que horrible. Yo creo que si querían suicidar ellos, no tenían por qué matar a la filla. Es lo que más choca, sobre todo, que mataran a los seus pais. O incendio, sí, muy de película, muy de Halloween. Primero matar a la filla. Después de matar a la filla, prenderle luma a casa. Después de prenderle luma a casa, el chimpanzo, ahí algo tiene que ver que no encaixa. Una pausa mala de comprender, porque que un pai matan a las fillas no tienen forma. En el suceso, además de la hija de la pareja, falleció Amador Fernández, un octogenario antiguo trabajador de la explotación familiar que actualmente vivía con ellos. Y resultaron heridos Erundina Lalín y Manuel Reboredo, abuelo y tía de Sonia Mourinho, que salvaron la vida por encontrarse en la planta baja de la vivienda. Ambos se recuperan satisfactoriamente de una intoxicación por humo y ya han sido trasladados de nuevo a Lalín tras su paso por el Hospital Clínico de Santiago. Ambos se recuperan en la planta baja de la vivienda.